Esta es una breve deportiva más en Sobre la Cancha. Vívela con nosotros en el mejor programa deportivo de la televisión michoacana. Durante la primera reunión del 2015 del Consejo Nacional del Deporte de Locación en Michoacán, se definieron las fechas para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de la Universidad Nacional. Se acordó que el aclitismo se llevará a cabo el 13 y 14 de febrero y el resto de los deportes del 16 al 22 de febrero. De ahí serán seleccionados los deportistas que asistirán a la fase regional a realizarse en Guadalajara en marzo y que a su vez será selectivo para el Nacional a realizarse en Monterrey en el mes de mayo. Fue así, como el mejor programa deportivo de la televisión en Michoacán, te llevó una breve deportiva sobre la cancha.